A que te convenzo Quiero que me des un beso A que no resistes, a que te derrites Justo un minutito después que mi boca Te besé los labios, te volveré loca A que aceptas el reto Ya vi tu cara, eres curiosa Quieres probar si es cierto Lo que escuchaste, que dice no estás Pero esto es solo un juego Te tengo que advertir Que aunque te guste mucho Luego me voy a ir Porque así soy Cambiar no puedo Me gustan todas Y a todas quiero Porque así soy Y así es el juego Por esta noche Será perfecto Pero el día de mañana Me voy a ir Puro amor Muy pesado A que aceptas el reto Ya vi tu cara, eres curiosa Quieres probar si es cierto Lo que escuchaste, que dice no estás Pero esto es solo un juego Pero esto es solo un juego Te tengo que advertir Que aunque te guste mucho Luego me voy a ir Porque así soy Cambiar no puedo Me gustan todas Me gustan todas Me gustan todas Y a todas Y a todas quiero Porque así soy Y así es el juego Por esta noche Será perfecto Pero el día de mañana Pero el día de mañana Me voy a ir Pero el día de mañana Me voy a ir Pero el día de mañana Me voy a ir Pero el día de mañana Pero el día de mañana Me voy a ir ¡Gracias!